Es importante reconocer que los valores no son lo mismo que los objetivos. Un valor es una dirección en la que queremos seguir avanzando, un proceso constante que nunca llega a su fin. Por ejemplo, el deseo de ser un compañero cariñoso y considerado es un valor. Así será durante el resto de tu vida. En cuanto dejes de ser cariñoso y considerado, ya no estarás viviendo conforme a ese valor. Un objetivo es un resultado deseado que puede alcanzarse o completarse. Por ejemplo, el deseo de casarse es un objetivo. Una vez alcanzado, ya está hecho y puede tacharse de la lista. Una vez te has casado, estás casado, independientemente de lo cariñoso y amable o de lo insensible y desconsiderado que seas con tu cónyuge. Un valor es cómo viajar hacia el oeste. Por muy lejos que viajes, siempre puedes ir más hacia el oeste. Un objetivo, por el contrario, es como una montaña, un río que quieres cruzar en tu viaje hacia el oeste. Una vez lo has atravesado, es una cosa hecha. Si quieres un trabajo mejor, se trata de un objetivo, una vez lo has encontrado, objetivo conseguido. Pero, si quieres aplicarte por completo en el trabajo, estar atento a los detalles, respaldar a tus compañeros e implicarte en lo que estás haciendo, eso son valores. ¿Y por qué son tan importantes los valores? Auschwitz fue el más conocido de los campos de exterminio nazis. Difícilmente podemos imaginarnos lo que allí sucedió. Los horrendos malos tratos y torturas, los extremos de la degradación humana, las innumerables muertes por enfermedad, violencia, hambre y las infames cámaras de gas de destrucción masiva. Víctor Frankl fue un psicólogo judío que sobrevivió a años de inenarrable horror en Auschwitz y otros campos que describió con horripilante detalle en sus impresiones, en su impresionante libro El hombre en busca de sentido. Una de las más fascinantes revelaciones de este libro es que, contrariamente a lo que cabría esperar, a menudo quienes sobrevivían durante mayor tiempo en los campos de exterminio no eran los más fuertes y los que se encontraban en mejores condiciones físicas, sino más bien aquellos que, más conectados, estaban con un propósito en la vida. Si los prisioneros podían conectar con algo que valoraban como una relación afectuosa con sus hijos o un libro importante que deseaban escribir, esa conexión les proporcionaba algo por lo que vivir, algo que hacía que soportar todo ese sufrimiento valiera la pena. Quienes no podían conectar con un valor más profundo pronto perdían la voluntad de vivir y en consecuencia la vida. El propio sentido de propósito de Frankl procedía de varias fuentes. Por ejemplo, valoraba profundamente su amorosa relación con su mujer y estaba resuelto a sobrevivir para volver a verla algún día. En muchas ocasiones durante los agotadores turnos de trabajo en la nieve, con un dolor insoportable en los pies a causa de la congelación y atroces dolores en el cuerpo por las brutales palizas, conjuraba una imagen mental de su esposa y pensaba en lo mucho que la amaba. Ese sentimiento de conexión era suficiente para hacerlo seguir adelante. Otro de los valores de Frankl residía en ayudar a los demás y así durante el tiempo que pasó en los campos ayudaba de manera consistente a otros prisioneros a soportar su sufrimiento. Escuchaba compasivamente sus desgracias, les dirigía unas palabras de amabilidad e inspiración y cuidaba de los enfermos y de los moribundos. Y lo que es más importante ayudaba a la gente a conectar con sus propios valores más profundos para que pudieran hallar un sentido de finalidad, de propósito. Ellos solían darles de forma bastante literal fuerzas para sobrevivir. Como dijo una vez el filósofo Friedrich Nietzsche. Quien tiene una razón para vivir puede soportarlo. Casi todo. Y es que los valores hacen que valga la pena vivir la vida. La vida supone trabajar duro. Todos los proyectos realmente importantes requieren esfuerzo. Ya sea criar a unos hijos, renovar la casa, aprender con fuego, crear tu propia empresa. Estas cosas suponen un desafío. Por desgracia, con demasiada frecuencia, al enfrentarnos a un reto, pensamos es demasiado difícil y entonces lo dejamos correr o lo evitamos y aquí es donde intervienen nuestros valores. El hecho de conectar con nuestros valores nos aporta la sensación de que nuestro arduo trabajo merece el esfuerzo. Por ejemplo, si valoramos conectar con la naturaleza, ello hace que el esfuerzo de organizar un viaje al campo valga la pena. Si valoramos ser padres cariñosos, vale la pena dedicar tiempo a jugar con nuestros hijos. Si valoramos nuestra salud, estamos dispuestos a hacer ejercicio con regularidad, a pesar de la molestia y del duro esfuerzo. De ese modo, los valores actúan como motivadores. Tal vez no nos apetezca hacer deporte, pero valorar nuestra salud puede proporcionarnos la voluntad de hacerlo sin más. Los mismos principios podrían aplicarse a la vida en general. Muchos de mis clientes me plantean preguntas como ¿cuál es el propósito de la vida? Y nada más, porque no me siento contento con nada. Otros dicen cosas como tal vez el mundo estaría mejor sin mí. No tengo nada que ofrecer. A veces quisiera poderme ir a la cama y no volver a despertar. Estos pensamientos son frecuentes no solo entre el 10% de los adultos que sufren en algún momento depresión, sino también entre el resto de la población. Los valores constituyen un poderoso antídoto, una manera de aportarle a tu vida propósito, sentido y pasión. Imagínate que tienes 80 años. Este es un ejercicio sencillo para que empieces a clarificar cuáles son tus valores. Por favor, dedica varios minutos a escribir o pensar tus respuestas. Le sacarás más partido al ejercicio si lo escribes. Imagínate que tienes 80 años y que miras atrás para ver tu vida tal como es hoy. Luego termina las frases siguientes. Pasé demasiado tiempo preocupándome por... Dediqué demasiado poco tiempo a hacer cosas como... Si pudiera retroceder en el tiempo... ¿Qué tal? A mucha gente este sencillo ejercicio le abre los ojos. A menudo revela una gran diferencia entre aquello que valoramos hacer y lo que estamos haciendo en realidad. En el próximo capítulo exploraremos tus valores con mayor detalle. Mientras tanto, te dejaré con esta cita del hombre en busca de sentido. Nosotros que vivimos en campos de concentración recordando. Recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón reconfortando a los demás entregando su último pedazo de pan. Tal vez fueran escasos en número pero dan pruebas suficientes de que a un hombre se le puede arrebatar todo menos una cosa. La última de las libertades humanas, elegir su propia actitud en cualquier circunstancia. Elegir su propio camino.